Te duelen los ojos, sientes como se hinchan, toca remar Me balanceo en hilos de coser, estoy a punto de caer Apuras el café, apartas el diario y te vas Agarras calendario si te mientes y al romperlo pretendes al tiempo engañar Y te levantas, enciendes la luz y te parece que hieres Y te bañas y al caer el agua te parece que empapas de más No estoy hecha para mí Y en cambio cuando te miro todo cobra sentido Y si vale la pena es por ti Y en cambio cuando te miro todo cobra sentido Y si vale la pena es por ti Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración La amo mi sudor, el mismo que recuerda que sigue latiendo el corazón El día es hielo y sin embargo yo logro arder Temo al alma por su dictadura y cobardía que rompe al caer Y me consumo al pensar en cómo, dónde estarás Y me asfixió al pensar en lo que pudo ser Y nunca será Hasta el silencio se deja huir Y en cambio cuando te miro todo cobra sentido Y si vale la pena es por ti Y en cambio cuando te miro todo cobra sentido Y si vale la pena es por ti Y si vale la pena es por ti